¡Suscríbete al canal! Una entrevista sumamente divertida, que hablamos de toda su carrera, de todas sus anécdotas, de sus altas, de sus bajas. Un pana que le encanta ayudar a los nuevos talentos. Un pana que ha ganado un montón de premios. Básicamente podemos decir que este pana ha ganado todos los premios. Lo único que le falta ganar es Grammy. Así de duro es este caballo. Hace un rato no está en ninguna entrevista en exclusiva para Molusco TV. Aquí está él. ¡Aplauso para Cásper Mágico! ¡Dímelo Cásper! ¿Qué está pasando, Molusco? ¿Cómo está, mi amor? ¿Todo bien? Estoy bien, gracias a Dios. Contento. Y viendo que solamente ha pasado un año de la entrevista, y ahora tú estás más flaco que yo. Ya lo que haces. ¿Sabes? Pero es literal. Literal. Tú sabes, estás más flaco que yo. ¿Cuánto tú pesas? 181, 82. Depende como usted la... O sea, tú sabes que a veces... Si cagaste, no cagaste. Exacto. Si no cagaste, eso. Sí, sí, sí. Y en verdad... Nunca se pesa. Te doy un consejo a todo el mundo, en serio. Pésense después de cagar. Sí. Tú te levantas... Los que se quieran pesar tu verdadero peso, tú te levantas, cagas y te pesas en ayunas. Y ya... Ese es tu verdadero peso. Pues, en verdad, tú sabes que yo... Yo hubo un tiempo que yo hacía ejercicio. Cuando estuve preso, yo le metí al ejercicio y yo salí, tú sabes, bien rayado. Porque no había mucho que hacer, me imagino, ¿verdad? No, y entonces, cuando tú estás preso, tú tienes una disciplina bien cabrona, porque tú... No comes después de las seis, al menos que tú hagas comisaria, pero no te van a dar más comida después de las seis de la tarde. Ya lo que me cabrona, ¿hasta las seis de la mañana del otro día? Hasta las cinco de la mañana, que es el desayuno. Y me imagino que vas, pero atragantado. Sí, y al menos que tú cojas y guardes, qué sé yo, un bizcochito o algo, por si acaso te da hambre. Pero la disciplina de dormir temprano, porque uno dormía como, qué sé yo, a las diez de la noche. Nueve de la noche y uno ya estaba, más o menos, ya durmiendo. So, esa rutina te ayuda a estar bien ready. Y entonces, en verdad, lo que pasa es que ya yo me descuide y mira cómo estoy ahora, más con lo que tú. Se nota que estás en la libre comunidad. No, pero Chemberle, en verdad, de corazón te felicito porque estás cabrón. Lo que tú hiciste, en verdad, es de admirar. Tú sabes que, tú me estabas acordando que cuando llegaste aquí al estudio, me estabas acordando que yo estaba en plena, yo estaba en mis primeras citas con el doctor de la bariátrica, estaba, me mandaron a rebajar, estaba en esa película. Tenían una dieta, me acuerdo, bien estricta. Vamos a ver un pedazo de esa entrevista, para que vean cómo yo estaba en aquel momento versus Caspel, para que vean la diferencia. Póngela ahí. Anda por carajo, cabrón. Gordo con cojones. Ah, gordo, cabrón. Estaba pesando 297, 305, 311 libras. Así yo me pasaba en 311 libras, 297 libras. Ahí estaba explotado. Sí, sí, sí. No, y pensaba que me veía cabrón. Yo pensaba que me veía cabrón. Tú dije, estoy matando. No, y muchas veces yo hacía así en las entrevistas y era que me quedaba sin aire. Porque la barriga, cabrón, estaba tan brava. Te pillaba. Papi, me pillaba. Yo nunca me ponía correa, como ahora. No me pongo correa y puedo hacer esto. De hecho, la correa te jodía el ombligo. Cabrón, la correa me violaba el ombligo, cabrón. Me violaba el ombligo. Yo tenía dos ombligos. El de la que me hacía la correa y el mío. Era una cosa bien cabrona. ¿Y cómo tú te sientes ahora mismo? Me siento bien. Los pulmones trabajan hasta mejor. No, papi, yo estoy corriendo 7, 8 millas. Más mejor, me imagino. Pa' chichar. Pero eres acróbata. Papi, nosotros te hice un split chichando. ¿Sabes lo que te digo? Hice un split. Hice el split, siéntate. ¿Entiendes? Ahora... No me gusta hablar porque todo el mundo sabe que soy casado y es un problema cuando me voy a los lugares. Pero es eso, papi. Me voy fino. Haciendo un amor, se siente cabrón. Mira cómo yo subo las piernas aquí, cabrón. Trata de subir las piernas. Cabrón, no puedo. Estoy apretado. ¿Entiendes? David, me va a burlar de mí. No, nunca, cabrón. Este es un artista grande. Para la próxima voy a rebajar. Cuando me volvamos a ver en un año más. Dale. Yo voy a ver que yo voy a estar ready. Fuera de broma. Yo, al final del día, yo tengo una página de Instagram que se llama Jorge Pabón Perre. Sí, yo te sigo. Que ahí yo motivo a la gente, ¿no? Este, y siempre les digo, yo me hice la bariátrica porque yo tenía, yo estaba enfermo de la comida. Pero siempre le digo a la gente, mano, trata de hacerlo de manera natural. Si al final del día tú no puedes naturalmente, pues vas a tener que irte por la mía. Pero trata de hacerlo de manera natural y, bro, se siente bien. Yo te tengo que decir que me siento mucho mejor. Hoy es un día que yo he hecho, hoy yo me desperté, hice promociones en la mañana, grabé un montón de comerciales, hice un podcast, hice radio, hice una entrevista antes que la tuya y estoy en esta otra entrevista y todavía mi día aún no ha terminado. Cuando yo vi que tú te trepaste en la tabla esa, en el lago. Ah, sí, en el pádel, para hacer pádel. Yo dije, ah, no, papi, ya. Papi, pádel, yo no podía ser pádel. No existía. Hacho seguridad, me imagino. Bueno, es que yo no me podía ni pagar. Bueno, bajale el bullying, cabrón. ¿Qué pasó? Pero esta confianza. No, 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 en serio. Cuando yo estaba bien, gordó, yo no me podía ni parar en el pádel. Toda mi familia iba parada, yo arrodillado como un pendejo, cabrón. Arrodillado. Es más, nunca lograba realmente salir de la orilla de la laguna para hacer pádel. Era bien terrible. Ahora lo hago parado y también, ay, también. Parado y chicho parado también. ¿Entiendes? Que ese auto estaba complicadito. Y pegado a la pared. Pana y rodilla. Dale, vamos. Vamos. Vamos arriba. Vamos, caballo. Puñete. Vamos arriba. Rétame, puñeta, rétame. Vamos. Dale. Prende un cigarrillo. Vamos. 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 Dale, que yo estoy ready, puñeta. Mira, cálper, este, hablaste de cuando estabas preso y toda la cosa. Y recién, hace, hace, hace un rato, salió cuando opina, estuvo, que rápido, que bueno, que la entrevista que yo le hice a Rafi, una de las preocupaciones, básicamente, que él tenía, era su salud. Si tú te das cuenta en esa entrevista, él habla de las preocupaciones con su familia y toda la cosa, pero era, básicamente, su salud. Él se hizo la bariátrica, igual que yo. Él, él es diabético. Y estábamos hablando de que tú estuviste preso, pero también en la cárcel federal. Sí. ¿Cómo es la cárcel federal específicamente? No sé si tú vas a estar o tuviste donde él va a estar, pero ¿cómo trabaja eso dentro de la cárcel federal, la salud? Pues, por lo menos, lo que aquí en Puerto Rico, ha hecho, es bien malo. Es bien malo, porque, por ejemplo, te puede estar doliendo una muela, y tú tienes un dolor bien cabrón, y tú llenas el copau para que te atiendan, y fácilmente te puede tocar la cita para dos años. ¿Cómo? Una cosa así, una exageración. Entonces, pues, él no sé si tiene que ponerse insulina y todo eso, pero, ¿sabes? Es un trote. Yo tenía el cuñado mío que padecía de la espalda, y literal, a él nunca le dieron pastillas, y él se levantaba toda la mañana, y a veces a las noches, llorando del dolor, y lo que le decían era, bébete una ibuprofen. Y ya, ¿sabes? Que en verdad, es bien malo. Es bien complicado, entonces. Sí, sí. Bueno, pero en Puerto Rico no hay cárcel federal, lo que hay una cárcel transitoria, y luego te mandan a la cárcel que tú vas a estar. Ya cuando él se va, allá, en el campo donde le toque, si le toca campo, que me imagino que sí, allá, pues, ya sí, él va a estar, pues, más cómodo, y va a poder bregar, me imagino, con su salud, más cómodo, porque aquí en Puerto Rico, está malo. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? ¿Qué estás haciendo? En verdad, en este momento, trabajando con cojones. Yo creo que nunca, creo que nunca he trabajado tanto como estoy trabajando ahora, porque yo creo que me he refugiado en el trabajo, como que ya, cada vez que trabajo, me pongo para trabajar, trabajar, lo que estoy pensando entonces todo el tiempo en las cosas que tengo que hacer, estoy haciendo el disco, y, 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 pues, tú sabes que la creación del disco es bien complicada. A veces yo veo que, que, por ejemplo, Yankee saca el disco, Bad Bunny saca el disco, Anuel saca un disco, y tú ves estos cabrones criticándolo. ¡Qué porquería! ¡Ah, no era lo que esperábamos! ¡Ah, no es esto lo otro! Y yo me quedo como que, ¿sabes? Disfrútesen la música, ustedes no saben. El trabajo que uno pasa para poder llevarle ese producto final a la calle, para que la gente se lo disfrute. Y entonces, tú sabes que últimamente está este gorillo, que en verdad a nosotros mismos le hemos dado ese poder de que ellos se sienten en su casa. La mayor, mayormente esos cabrones son unos infelices que no tienen, pero detrás del teclado tienen mucho poder, y ese poder se lo hemos dado a nosotros. Porque le hemos hecho tanto caso a las cosas que ellos opinan, que ya es como que ya ese corillo tiene poder ya. Pues se ponen de acuerdo y te comentan mil gente lo mismo, hasta uno mismo se lo termina creyendo. Entonces, pues lo que te digo, hacer un disco conlleva mucho trabajo. Y pues estoy en eso, porque quiero que quede cabrón. En verdad, es algo que lo empecé a hacer con movie. Inclusive, cuando lo empecé a hacer, en esos días yo estaba bien desmotivado. Como que, se puede decir como, estaba trancado en la música. Como que no sentía que me salía algo bueno. Bueno, me imagino que eso le pasa a un sinnúmero artista. Estoy trancado, entonces ahora ellos, me imagino, me voy de vacaciones, me despejo, trató de buscar musas, cambiar de ambiente. Me imagino que eso le pasa, no era el único que me imagino que le pasa. De hecho, me sentía hasta deprimido en ese tiempo. Como que, en casa metido, no trabajaba, no hacía nada. Entonces, tenía dos o tres músicas que hacía, no me gustaban. Entonces, pues, inclusive, como por dos semanas, que yo hablaba con movie todos los días, literal, dos y tres veces al día. Y como por dos semanas, yo hasta paré de hablar con él. Él me escribía así, pero yo como que estaba como en... La bichadera. En ese complejo. Y como que decía, pero no era como se suponía. Hasta que un día yo dije, entre manos, tú sabes que, en verdad yo estoy loco, porque esto yo no lo hablo con nadie. Me estoy quedando con esto yo mismo. Y movie como se pasaba escribiendo, mira, ¿qué te pasa? Pues un día lo llamo. Y le digo, pero lo que me está pasando es esto, esto. Me siento así, me siento asá. Me dice, chico, pero ¿qué te pasa? No, tú eres loco, vente, vente para acá conmigo porlando. Vamos a trabajar tu disco, dale, vamos a empezar a hacer tu disco. Vamos a empezar a hacer música nueva. Y hablé con él, literal, como los dos días me fui para allá con él. Me llevé parte de mi equipo de trabajo, que tengo los productores, los compositores, que me ayudan de vez en cuando. Y empezamos a hacer el disco. Y allá hice como seis, siete canciones. Y en verdad, todas bien duras. Y él estaba súper pompeado con todas esas canciones. Por eso es una de las cosas que yo le estoy dando tanto cariño al disco. Porque es algo que empecé con él. Yo sé que le hubiese querido que el disco quedara como va a quedar. Porque de verdad, de verdad, tengo un disco, en verdad, tengo un disco bueno. No voy a roncar que tengo el mejor disco del mundo, pero la gente va a ver cuando salga. Bueno, vamos para atrás un poco, antes de llegar al por qué sientes que se la debes a movie. Trabajar un gran disco, porque lo empezaste con él. Cuando empiezas a responder la pregunta que te hice, que hablas de Daddy Yankee y Bad Bunny, que son los dos ejemplos que pone, porque son los dos discos grandes que han salido en los últimos meses, y que obviamente tú te metes en las redes sociales. Tú eres un consumidor y palpas cómo estás, porque obviamente no te despegas de eso. Aunque seguramente la gente piensa que Casper no está, pero tú estás. Lo sé, porque yo te veo, te leo, nos escribimos. Y eso es un gran debate. Y yo llevo ya una campaña que hace semanas, en este canal de YouTube, diciéndole a la gente que dejen madurar la música. Y te voy a explicar, basado en lo que me dices de Daddy Yankee con Legendary, y de Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny. Ambos discos con millones y millones de streaming. Obviamente son dos artistas mundiales. Y leo, porque obviamente yo tengo YouTube. Yo tengo Instagram. Yo leo a la gente. Y no ha pasado ni 30 segundos de un tema, y ya hay cuatro cabrones diciendo que el tema soqueó, y que el tema es una barquilla, y que el disco no sirve. Y el disco apenas acaba de salir. Yo siempre le recuerdo a la gente que cuando un disco sale, hay canciones que tú escuchas una vez y no te va a gustar, la escuchas dos, tres veces y empiezas... Y ahí que le empiezas a gustar. Hay que le coger el gusto, ¿no? Porque dejas que madure la música. Hoy día no dejan que maduren la música. Entonces, ese es el problema. Yo recuerdo cuando salió Legendary, ya la gente estaba diciéndole que barquilló. Un Verano Sin Ti, que Bad Bunny barquilló. Entonces, de repente, veo los números. Porque si un disco barquillea, ok, chévere, va a ser el número al principio, pero los números no van a ser consistentes como los números, o sea, como van. Y ustedes, como grupo, tienen los números de todos los discos. ¿Tú sabes cuáles son los números del disco de Bad Bunny? ¿Tú sabes cuáles son los números del disco nuevo de Daddy Yankee? Está encendidísimo. Entonces, creo que no es justo para ningún artista. Ni para uno nuevo, ni para uno viejo, ni para ningún artista. Oye, Molu, que ellos esperan de Bad Bunny, que ellos esperan de Yankee, como el mismo Anuel. Anuel lo critican con cojones también, ¿sabes? A Osuna también lo critican. Ellos son, por decir, ellos son ahora mismo los top. Pero, ¿qué carajo ellos esperan? ¿Que baje con un marciano y el marciano rapee o algo? Porque, ¿me entiendes? Ellos están haciendo lo que ellos saben hacer, música bien cabrona. Pero yo no entiendo qué los fanáticos quieren, porque quizás te exigen, ah, queremos al Yankee de antes. Y Yankee viene, rachitir unos, echa unas canciones bien duras en el disco, que te vas para ese flow de antes de Yankee, y en su delivery. Ah, no, el disco está malo. Está hecho ese un par carajo. ¿Verdad? Por eso yo hago la música que a mí me salga los cojones, ya, para que me guste. ¿Verdad? Sí, no. Bueno, yo puedo estar de acuerdo contigo en ese sentido, pero volvemos a lo mismo. No dejas que la música madure. Yo creo que hasta lo hacen por joder. Yo creo que lo hacen por joder. Por simplemente escucharnos a nosotros dos hablando en este podcast, cogiendo espacio para ellos, para eso mismo. Pero es un grupo de gente, porque tampoco son todos, porque los números de los discos no van a acordar con los comentarios. Entiendo lo que te estoy diciendo, no van a acordar con los comentarios. Pero me parece injusto de cierta manera. Tampoco es que yo pretengo, hay canciones que no nos van a gustar como a mí. A mí no me gustó todo el disco de Daddy Yankee. A mí no me gustó todo el disco de Bad Bunny. No es normal. Hay canciones que no me gustaron. Claro, eso pasa. Pero no es que el disco está malo completo, es que el disco está bueno. Bueno, si de repente de 23 temas me gustan 10, 15. Coño, maricón. Hermano, distúmbalo, cabrón. Claro, cabrón. Son 23 temas. Está, está, cabrón también. Es imposible no fallar. No, es imposible. No, no, pero espérate. Fallas para un grupo de gente, porque no me aseguro el tema que no me gusta a mí a ti te gusta. No, exacto. Porque la música es relativa también y los gustos son relativos. Yo le digo que siempre alguien va a encontrar una falla. Por más que los 23 temas estén bien, cabrones. ¿Cuántos temas va a tener tu disco? Pues creo que 15. 15, 16, por ahí. Depende. En verdad tengo música con cojones, molo. ¿Musica con cojones? ¿Colaboraciones Encendidas? Sí, sí. Te vi que subiste los otros días una canción con Anuel. ¿Esa va a ir para el disco? Pues, esa específicamente no, pero tengo algo con él para el disco. Ok. Esa que yo subí está bien cabrona. Fíjate, no hablo con él, porque si yo hablo con él, quizás puedo coger hasta esa misma, porque esa está bien dura. Y sí, lo tengo a él para el disco también. Ok. Tengo un par de colaboraciones duras. O sea, tú sabes que yo soy de las pocas personas que me gusta ayudar a los chamaquitos nuevos. A veces, eso es malo, porque a veces tú ayudas a estos cabrones y cabrón cuando se pegan, se dan una enchuletilla bien loca. ¿Te ha pasado? Claro. ¿Con quién? Tú sabes que, tú sabes, mamá, no me importa, yo lo voy a decir. Tú sabes que, que yo grabo con esta chamaca, nadie la conoce, nadie. Grabo dos temas con ella. Pum, pum. Karol G sube en su estado un tema mío y de ella, de la chamaquita. Karol G lo sube. ¿Cómo Karol G ve eso? Porque obviamente Karol G me sigue. Claro. Hace tiempo estaba con el brother. Pues ellos están, ¿sabes? Ellos están asociados con lo que está pasando conmigo. Terminan haciendo un disco ella y un tema ella y Karol G. Estoy hablando de Mariah. y tú puedes creer que ese infeliz me dio hasta un follow. Mariah te dio un follow. Que es lo que te digo, en verdad, un infeliz. Después que tú la... La yo en pie. Hace tiempo con Teoté bien prendido. ¿Me entiendes? La pam para y va pam pam. Dos temas con ella va a tu back. Pam pam. Video y de todo. Ella hizo la... Ando por ahí. Sí. Mariah. Sí. Flow cabrón. Sí, el maquinón. Claro. Y la cabrona esa me dio un follow. Pero que es lo que te digo, Molu. Es lo que te digo, tú sabes. A veces es malo ayudar a la gente que está empezando a subir porque no todos van a ser agradecidos. Y pues, como quiera lo sigo haciendo, pero... No, no, te sale de corazón porque al final del día tú lo haces por... No para... No para... Que digan, ah, Casper es bueno, qué buen tipo. No te lo haces de corazón. Recientemente te vi que también subiste un preview con John Mico. También. Y con John Chimmy también. Y con John Chimmy también. Los dos están matando en la calle, pero duro. En verdad, yo pienso que... Dale un disclaimer a los dos cuando se peguen más duro que de repente tienen un faro también a tiro. Bueno, y ustedes saben lo que hay. No, pero en verdad, los dos, hecho, son bien humildes, son bien a fuego. La vibra se siente que son personas reales y ahora mismo ellos están prendísimos y los dos temas. Tengo un tema con ella y un tema con él y los dos temas estaban bien, cabrones. ¿Van para el disco también? Sí. Sí, sí. ¿Cómo comienza? O sea, después de Teoté, muchos éxitos que has tenido, la cantidad de premios que dije que te has ganado, que has ganado todos los premios, no me falta ganar el Grammy. Y es para que la gente entienda, ¿no? Porque llega el éxito, llega el dinero. Tú estás estable económicamente, tú estás muy bien, tú no tienes una necesidad real ahora mismo de sacar música desesperadamente. Tú puedes pensar cuál va a ser tus movimientos todos los días. Porque la estabilidad económica da eso. ¿Cómo de repente una persona que está bien económicamente, yo a sabiendas de que el dinero no lo es todo, pero que tienes éxito en tus costillas, o sea, tienes buenas canciones, tienes una buena librería, empieza a frustrarte a nivel de llegar a una depresión, a nivel de no querer contestarle el teléfono a Flow la movie en aquel momento y darle la espalda a todo el mundo y básicamente encerrarse en él mismo. ¿Cómo eso ocurre? Pues yo creo que es un tipo de depresión, un tipo de depresión que le da a uno momentánea y todo empieza, yo creo, por ejemplo, de mi punto de vista de lo que me pasó a mí. Todo empieza en el que quizás empiezas a hacer temas que no te gustan o sacaste dos o tres temas que no hicieron nada y uno como que dice como que diablo, se me fue la magia y porque esas canciones lo juntan y la gente como que no es que no las consumió, pero no lo que uno esperaba y pues todo eso se va juntando, todo eso se va juntando quizás también con cosas personales y ahí uno se empieza a desmotivar, deja de ir para el estudio, lo que uno coge entonces, por lo menos yo, encerrándome en mi casa, los brothers míos me tiraban, mira que este, vamos para el estudio, ¿qué pasa? para ningún lado y me quedaba en mi casa, bajaba para el estudio pero bien desanimado o quizás no hacía un carajo y me iba o hacía algo para hacerlo y en verdad no sentía la música entonces pues uno va como acumulando todo eso y uno se encierra en su en su burbuja con con todas esas frustraciones que en verdad son cosas bien bien momentáneas y que a todos nos pasa lo que pasa es que que pues está en uno identificarlo y decir no, espérate, espérate, espérate que es verdad yo estoy si no dejarte no dejarte vamos y vamos para encima ¿qué pasa? no nos gusta vamos a hacer diez más y ya si a última hora saben lo que estábamos hablando no todas las canciones van a gustar siempre por eso uno tiene que pues mantenerse haciendo mucha música y entonces tirarla pero estamos claros en que canciones que no han dado resultados le han pasado artistas como Dary Yankee Wisin Yandel artista legendario o sea porque recuerda tampoco es que vamos a dar todas las canciones van a ser palos de repente mira mano esta no gustó pues mano sabes que pues descartamos esta vamos a seguir próxima en esta vámonos por otro lado vamos por otro lado vamos a estar en la huelda mano este no es el sonido parece que ahora y yo creo que no creo yo estoy seguro que tú tienes la bendición de que tienes un gente a tu alrededor bien talentosa ¿tú sabes quién era la bestia? uy el oído de ese cabrón macho molo en verdad yo yo nunca he visto una persona con el oído de él inclusive me acuerdo que para los últimos tiempos personas le enviaban los temas a él mira ¿qué tú crees de esto? para que él le diera su opinión porque el oído de él estaba bien duro hay veces que yo le enviaba qué sé yo cinco temas mira hice estos cinco temas nuevos pero quizás a mí no me gustan mucho y él me dice ya lo está bien duro ya lo está bien duro cuando me pongo a escucharlo digo ya lo es verdad están cabrones y en verdad el oído que él tenía estaba muy duro y uno una de las cosas buenas de él que igual de todos los que se pasan conmigo porque todos los que se pasan conmigo son en verdad mi familia no literal de sangre pero yo los considero mis hermanos y son esas personas que 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 me dicen aunque algo esté mal ¿sabes? eso está mal aunque quizás a mí me moleste en el momento pero ellos me lo van a decir ellos no me van a dejar como que por ejemplo que haga un tema bien malo y me digan si eso está cabrón o que yo haga algo que está malo con ellos mismos y ellos me digan ¿qué es lo que estás haciendo esto? esto está mal pero me lo dicen y yo como que ya lo es verdad pero es mejor tener gente a tu lado que diga lo que no es una mierda que tengan que estar duro lo saca y te guayas y ahí es donde uno se escracha por eso yo 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 soy bien selectivo con las personas que yo dejo entrar a mi círculo por por eso mismo porque ya acuérdate que que ya al nivel que uno está pues cualquier persona se te puede pegar tratando de que se yo de pertenecer a tu grupo pero las personas que están conmigo son las mismas personas que están desde que yo no era nadie ¿me entiendes? la música por eso siempre trato de de cuidar ese tú sabes ese ese núcleo mío de de los de las temas que van para tu disco sé ya Flor Lamovil lo había escuchado sí o sea que estaban aprobados ya por él entonces los otros obviamente pues no no estaban ni creados no este pero tú sabes que que con el tiempo yo aprendí mucho de él niño también aprendimos mucho de él en cuestión de de poder descifrar cuando algo puede estar cabrón o cuando algo está normal o cuando algo está duro y y como te digo las personas que uno tiene al lado también influyen mucho yo soy de los que llamo a los productores de Nio llamo a Nio Nio escúchate esto a los panos míos me van a ir para el estudio me van a escuchar música ¿me entiendes? que que siempre me trato de mantenerme con 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 esa seguridad de que lo que voy a tirar no voy a charrear porque el disco no el disco le estoy metiendo mucho cariño sacaste menos tuve la oportunidad de escucharlo antes de hacer el el podcast es como una cojía de pendejo el tema el tema es una cojía de pendejo porque 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 cuando tú rompes escucharlo y dices ¿pa' dónde caro se va a este cabrón ahora? uno dice como que ya ¿pa' dónde va? ¿pa' quién le va a a este cabrón? ¡páquita! y de repente se jodió la pendeja y tú dices ¡oh! ok 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 es que va este pana a que este va este pana o sea que yo creo que cuando la gente lo escucha y va el video y diga va ya lo que caro le pasó a Casper puñeta ¿qué es esto? es como un 360 es como un 360 cabrón es como una cojía de pendejo es como literal está la noche en el video y de momento llega el sol y se va la noche por el carajo y ya llegó la luz llegó la luz y llegó la luz y llegó el party llegaron los culos y llegó todo y llegó un vacilón cabrón o sea es verdad el tema el tema es uno de mis favoritos se llama rumba rumba sí de rumba y yo yo sé que que cuando la gente lo escuche la gente se va a identificar mucho también porque es un tema de verano es un tema bailable de esos temas que nosotros tenemos esas recetas este tú sabes que lo que es Nío y yo nosotros tenemos un sazón que es bien que es bien de nosotros y nosotros sabemos hacer ese estilo de música para que la gente baile para que la gente la pase cabrón y ese tema es así este es tu primer tema luego de del fallecimiento de de Moby ¿no? sí 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 este estaba para sacarlo antes pero es que habían pasado un par de cosas que uno no está ni pendiente de hacer música y ahora mismo han pasado como qué sé yo cuánto han pasado como cinco o seis meses cinco meses seis meses y si fuera por mí yo no subo ni nada para las redes porque como que siento que que subo algo por subirlo porque tampoco puedo dejar caer tú sabes hay una fanática también que esperan por lo menos que sea verme y y pues me he tratado de mantenerme como que pues subiendo cosas subiendo estupideces hay veces que escribo cosas en los cachos que no son cosas que yo siento ni en el momento quizás puedo escribir algo que 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 cacho que sea de felicidad o lo que sea y lo que estoy triste en el momento o whatever pero trato siempre de de demostrarme fuerte y y porque a estas alturas ya 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 tengo que entonces meter mano y suerte que que yo tengo de la mano a Camil que me ayuda muchísimo con mis cosas es la que siempre ha estado con nosotros desde el día cero literal ella desde mis primeros temas ella siempre estaba ahí con con movie y con ella es la que estoy trabajando ahora como siempre hemos trabajado siempre y pues con ella es que pues he organizado el tema estoy organizando el disco y y ella también es la que ahora me mantiene también como estaba motivado mira dale vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a hacer lo otro que ese era el trabajo de movie muy bien nosotros nos mantenía activos todo el tiempo activos yo creo que yo creo que yo creo que movie tu hermana eso es lo que lo que hubiese querido obviamente para mí estos momentos para mí son bien difíciles y en entrevistas más todavía incluso yo vine a hablar contigo mucho tiempo después yo no sé yo te lo escribí yo no sé ni cómo hacerte el approach porque nada de lo que yo te diga te va a aliviar no sé sabe gente sí gente pues te mando mis condolencias siento mucho tu dolor y te abrazo entiendes y toda la cosa ni tan siquiera sé cuál es la pregunta correcta para hablar del tema este ni para incomodarte a ti ni para incomodar a tus fans ni para incomodar incluso a los fanáticos del canal yo no ni tan siquiera sé cómo trabajar estos momentos tan complicados con una persona que recientemente acaba de tener una pérdida que no puedo ni describirla verdad son a mí me han escrito mucha gente de canales importantes y todo como para hacerme entrevistas o lo que sea pero como que no 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 tenis no sentía hablar con nadie yo siempre pensaba que en el momento que me sintiera listo pues con quien yo quería hablarlo era contigo entiendes como que contigo o con Chente que Chente también es y como que yo decía pues cuando llegue el momento pues quizás pues lo hable entonces con ellos porque esto es algo que que yo no voy a hacer una gira de medio contando lo mismo claro me entiendes porque no es fácil para mí hablar de eso entonces pues como te digo en verdad ha sido algo bien cabrón de fuerte cuando pasó lo que pasó yo estaba haciendo un video con Braithiago estoy haciendo el video con Braithiago y me acuerdo que estaba en el camper para cambiarme y eso estaba comiendo y entonces de las de las personas que nosotros usábamos los aviones pues yo tenía el contacto también porque yo también usaba los aviones con los mismos aviones entonces pues me llaman mira este me llamó Melvin de León que trabaja con trabaja en con Alofoque mira que que llame al de los aviones que parece que pasó algo con movie y yo me quedo como que que pasó que por eso está con este cabrón quizás dejó un vuelo perdido o o que se yo no pagó algo que me están llamando a mí para yo pagarlo quizás o algo pues entonces llamo al muchacho y le digo mera este que pasó que me dijeron que te llamara que esto que lo otro y le noto la voz yo lo congelante le noto la voz bien nebulosa y me dice es que pasó algo y yo que pasó que este pasó algo con movie y yo ajá pero que pasó que es que no aparecen y yo como que no aparecen que no han llegado allí no es que el avión no aparece y yo me quedo como que como que el avión no aparece no es que se perdió de radar que toque lo otro y entonces me dice como que los empezaron a buscar y que se yo y entonces pues lo noto mareándome como que no se atrevía a decirme y hasta yo me encabroné y le empecé a gritar entonces muchacho diciéndole dime la verdad porque ya lo que te noto es como como tratando de marearme y decirme las cosas como por filtración ya hablame claro que es lo que está pasando y ya y entonces ahí me dice que creía que el avión se había caído y entonces le digo chico pero como va a ser tan seguro que se yo porque yo no sabía quienes andaban yo sabía que quizás mi hermana podía estar pero yo no estaba seguro porque para esos días ellos se iban a ir para Miami con Nio que Nio tenía un show entonces pues cuando le pregunto él me dice que estaba mi hermana y que estaban los nenes y ha hecho cuando se cago me dijo eso ha hecho literal que yo no sabía ni como racionar porque es algo que uno lo que se pregunta ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿me entiende? ¿por qué los nenes? ¿sabes? los nenes mi sobrinito creo que tenían cuatro años pequeños ¿me entiende? mi sobrinita este tenía ya 18 el otro tenía como 3 o 14 pero que son unos bebés ¿me entiende? y uno se queda como que ya cabrón porque Dios permite esas cosas y y obviamente ¿sabes? cuando me dijo que también estaba mi hermana pues yo ¿sabes? yo con mi hermana mi hermana era más que mi hermana ella era todo para mí literal ella y yo siempre desde pequeño siempre fuimos bien unidos bien unidos bien unidos inclusive mi hermana mi hermana era más criadita y a veces rozaba mucho con mi mamá y tú sabes que a veces las mamás le dicen a uno como que ah como sigue jodiendo que te voy a mandar para servicios sociales pues la cosa es que le dije una vez se lo dijo a mi hermana y como para hacer el agua y mi mamá le empezó a recoger la ropa así yo me acuerdo que yo empecé a llorar y cogí mi ropa también y la empecé a empacar y si ella se va yo también me voy a ir con ella a esos niveles sí y me acuerdo que de chamaquito este yo la enseñaba a ella y a mi otra hermana a pelear yo cogía y me ponía como como una toalla como simulando pelo largo de mujer y me la amarraba y pues como que las enseñaba como que mira tú la agarras por aquí la patea whatever lo que sea y siempre como que las enseñaba para que tú sabes para que no se dejaran porque pues nosotros venimos de un caserío y y tú sabes que en los caseríos los débiles se joden en verdad tú no puedes ser muy débil porque el caserío te va a comer eso en el caserío tú sabes que todos los chamaquitos que se van creciendo a la misma vez que uno también son bien hijos de puta eso que tú no sabes tienes el break tienes el break de meter cojones o si no te vas a joder entonces pues yo con ella siempre era así yo jangueaba todo el tiempo con ella este la gente inclusive mucha gente pensaba que que ella era mi novia o algo porque yo siempre estaba con ella literal y es algo que que chacho que en verdad duele con cojones porque el mismo movie hablaba con movie siempre y no solamente de música con movie yo creo que yo hablaba más cosas personales o cosas de nosotros que de música y y siempre pues uno se quedaba uno se queda esperando esa llamada como que hay veces que estoy como aburrido que se yo sin hacer nada y como que diablo yo estuviese hablando con movie ahora mismo porque era así ese cabrón llamaba a uno y uno no hablaba menos de una hora con él porque el cabrón hablaba con cojones el cabrón hablaba con cojones y tenía tantas tantas ideas y tanto que aportar que que las conversaciones eran bien cabronas entonces pues cuando pasó cuando pasó todo eso pues a mí me tocó decírselo a mi mamá wow que yo no sabía ni qué hacer yo no sabía yo cuando pasó eso yo en lo del video yo me descontrolé yo sabe yo me puse bien malo porque en el que cuando pasó eso yo estaba haciendo un video con break ah me dijiste perdón entonces pues cuando está pasando o sea me pasó eso era como que a mí lo que me 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 terminaba de joder porque me dolía con cojones pero lo que me terminaba de joder era el pensar en los nenes en como como quizás fue ese momento ¿me entiendes? como que ellos pensaron que cuál fue su reacción es algo estresante inclusive cuando ahora yo me monto en un avión yo casi siempre que me monto en el avión cuando voy a arrancar siempre lloro las veces que que me he montado siempre me da como como ataque de pánico como porque no sé por qué me imagino que eso tendrá una explicación psicológica o algo este pero cuando estoy en el avión me pasa que que los escucho detrás de mí como gritándome como a todos como a mi hermana muy y y siento siento que que está pasando en el momento ahí de nuevo como si como si cuando estás en el avión sí siento que que está pasando ahí de nuevo y y a chingos le estragaron otra cosa es que yo yo no vuelvo a montarme en un avión privado yo no vuelvo yo a nosotros nosotros fuimos de los primeros que empezamos saben no de los primeros a menos decirlo así porque siempre han habido aviones privados este o sea Wisin y Andel siempre pues han tenido sus aviones privados pero desde la pandemia fuimos de los primeros que empezamos a usar los aviones privados porque de hecho a Moody tú sabes que Moody le gustaba eso a la película Moody siempre nos decía oye nosotros tenemos que demostrar que nosotros también somos duros y empezamos a viajar en aviones privados y en verdad es cabrón viajar en aviones privados bueno la comodidad claro y tú sabes en verdad aquí ya era pero de hecho yo no vuelvo a montarme en uno yo no vuelvo a montarme en uno maricón porque lo que voy pensando es en eso entonces te iba a decir que a mí me tocó decírselo a mi mamá entonces a quien yo llamo es a mi hermano porque de todos de los que están allá con mi mamá él es el más el más fuerte que yo sé que pues solo puedo decir a él entonces este yo lo llamo y se lo digo como que mira pasó esto wow tienes que tú sabes tratar de cogerlo con calma entonces mi mamá es cristiana mi mamá estaba en la iglesia en ese mismo momento entonces pues fuimos para allá todos mis hermanos para la iglesia ¿cuántos son? nosotros somos éramos seis somos cinco ahora cuatro nenas con nani y dos nenes ok entonces pues mi mamá cuando ella estaba en ese momento en 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 al altar dando la palabra y ella cuando nos ve a todos allí como que supuso que estaba pasando algo sí o que es raro que estén todos ahí juntos y de momento de la nada entonces pues como que ella se lo imaginaba porque parece que alguien como que se lo comentó por facebook o algo no sé algo así pero ya cuando yo voy donde ya que puedo hablar con ella ella me dice como que es verdad y yo digo no sí eso eso fue lo que pasó y y ella no sabía que estaban los nenes y cuando yo le dije que también estaban los nenes era era bien cabrón de fuerte pero ella ella ha sido fuerte también muy fuerte yo creo que que Dios Dios le ha dado la fortaleza yo creo que Dios le ha dado la fortaleza para ella sobrellevar la carga inclusive a mí mismo porque a mí me duele con cojones pero a veces yo yo como he bregado con la situación es como que tratar de no pensar en eso y bloquear eso bloquear ese sentimiento y y y por eso es que te digo ahorita que me he puesto a trabajar con cojones porque en el trabajo como que estoy todo el tiempo pensando en eso si lo bloquea y como que trato de de bloquear ese sentimiento porque es algo que literal todos los días todos los días todos los días siempre me pasan por la mente ellos o sea no hay un momento en que en que no me pasen por la mente y siempre se queda como ese no se punzó en el corazón como como que es algo que que tú sabes que que lo perdiste no hay explicación no quisiera preguntarle a alguien mira pero ¿por qué? nosotros no podemos reclamarle a Dios 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 a veces hace las cosas que uno no entiende pero en verdad en verdad en verdad está bien cabrón como 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 lo has trabajado o sea dices que no buscaste nunca ayuda psicológica hablar con alguien o sea porque siempre digo lo mismo yo la gente dice mira lo siento pero honestamente yo no siento lo que tú sientes por ende yo sí soy empático contigo y pero el sentimiento pues no no tengo ni la más minimidad de lo que se siente me puedo imaginar que es un dolor inmenso en el alma pero pero uno también tiene que protegerse como ser humano como tú te proteges tú para que eso no te consuma y no te calcoma por dentro y puedas seguir trabajando no es que los vas a olvidar porque la memoria de tu hermana y de Flora Movi y de tu sobrino siempre van a estar ahí y siempre vas a pensar en ello pero como tú trabajas contigo para que eso no esté todo el tiempo ahí azotándote o sea tiene que haber alguna manera pues yo busqué hace poco busqué ayuda psicológica también hace como un mes por ahí fui con de una psicóloga y con de la psiquiatra y como que pues sabes han empezado como a darme técnica y eso porque también otra de las cosas que me estaba dando como ataques de pánico también mientras dormía como que me quedaba sin aire y me estaba dando algo bien malo y yo creo que de la manera que yo he podido sobrellevarlo como te dije yo trato de de no pensar en eso es imposible casi pero en el momento que trato de no pensar y y y trato de de hermano de seguir tratar de seguir viviendo porque sé que muchas muchas de las cosas que me faltan por hacer yo sé que ellos querían que yo lo hiciera eso trato de 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 recordarlo mientras trabajo con con alegría trato de de recordarlo como que ustedes no están pero yo voy a hacer esto y y por ustedes en memoria de ustedes para quizás con eso me voy a sentir que sé yo bien también yo no sé pero pero lo lo siento así el disco lo estás trabajando y yo creo que eso es lo que de cierta manera te está moviendo a trabajar el disco porque la mitad del disco ya estaba hecha con Flora Muy lo dijimos lo dijiste es el principio de la de la entrevista o sea que de cierta manera hay una motivación ahí como que es un compromiso que tiene no tan solo contigo sino con él y menos que también con tu hermana porque tu hermana también hubiese querido full porque yo veo las fotos que tú subes con tu hermana y se notaba la relación increíble que tú tenías con ella o sea que ella de cierta manera quiere que tú que tú termines ese disco full y que sigas brillando gracias tú sabes que que una de las armas secretas de movie era mi hermana en cuestión de de para escuchar los temas muchos de los temas él se los enseñaba a mi hermana si a mi hermana no le gustaba mucho pues quizás como que oye no fallaban en verdad como que pero mi hermana también era una de las que escuchaba y decía se está ahí porque el día también tenía un buen oído entonces pues yo siempre como quiera le mandaba también mis temas a ella y ella sabía obviamente que yo estaba haciendo el disco y ella siempre me recalcaba el lo lo o sea lo orgullosa que ella estaba de mí contenta conmigo porque pues ella sabe por todo lo que yo he pasado yo he pasado por muchas cosas en mi vida como estar preso como en el huracán María perder mi casa por completa literal porque yo vivía arriba en casa de mi suegro en una casa de madera con cine eso el huracán se la llevó toda y y y parte de la casa cayó en la guagua se rompió la guagua también como quedé a pie y fueron muchas cosas que que ella sabía por todo lo que había pasado y cada vez que ella me veía como triunfando y y metiendo mano en la música ella se ponía bien contenta entonces inclusive ella como dos días antes del accidente ella me escribió que estaba en RD porque nosotros íbamos mucho a RD juntos y cada vez que íbamos para allá pues como que siempre compartíamos juntos ya pasábamos bien allá y me puso como que estaba en RD y que todos los lugares donde iba le acordaban a mí y que ella le pedía a Dios que que yo siempre pudiese estar como ahí para ella como que como que como no quisiera nunca perderme a mí y lo irónico es que entonces la perdí yo a ella ¿Recuerdas ese texto que tú lo subiste en tus redes? y esa esa esas son las cosas que que bueno te dejaban sin palabras literal que ya uno no sabe como como te dije uno no sabe qué carajo pensar uno no sabe que porque es un dolor que nunca se va a ir en un volumen verdad yo sé que es algo que que eso siempre se va a quedar ahí por por la forma también en cómo pasó fue algo yo pienso que si no hubiese sido mi familia yo pienso que al ver una noticia así como quiera uno se iba a sentir como que ya diablo mi nieta está cabrón que esas personas por ejemplo como lo de COVID lo de COVID uno lo vio y era como que diablo bendito está cabrón si impacta me impacta eso así mismo yo veo lo de mi lo de mi hermana que que en verdad la forma en que pasó fue demasiado muy fuerte y y hasta difícil de uno entenderlo es que tú también te das cuenta lo cruel que puede ser el internet también de cierta manera cuando ocurrió tú sabes que muchas veces nosotros estamos nos enseñan imágenes empezaron a subir cosas entonces yo ahí cuando son gente cercana es que tú realmente como que lo dice wow ahora como que se vieron la tortilla porque flow realmente era amigo yo hablaba mucho con él yo sé usted hablaba mucho yo sé me llamaba todo el tiempo ojalá me vas a tener que meter en el palabreo ese para que usted hable en la cara ahí cabrón porque era cabrón y hablaba todo el tiempo o sea flow era era un tipo bien divertido sí demasiado era un tipo bien divertido era bien gracioso yo lo catalogaba como un tipo divertido para hablar él siempre tenía respuesta para todo cuando desconocía de algo buscaba la información demasiado oye él el bruto nunca se iba a quedar él podía él podía ver algo bueno bruto es el que no pregunta y se queda con la duda él podía ver lo que sea si a él le interesaba montar esa cámara con esas luces a lo mejor en el momento él no iba a saber cómo hacerlo pero él créeme que él va a ver igual así sea por youtube y él te lo va a montar y a veces está sin ayuda de nadie porque esa era una de las cosas que que a él le gustaba también como demostrar que él podía que no tiene que necesitar de nadie que que venga como como ayudarlo porque no lo literal a movie y a nosotros naricón no nos ayudó nadie éramos desde el día cero movie niño yo y Camil de la vampire nosotros cuatro fuimos los que creamos el imperio bloque a bloque porque cuando nosotros estábamos empezando a hacer lo que hoy en día es flow la movie no había nadie pero literal nadie éramos nosotros los que metíamos los cojones y él obviamente él en la cabeza pero éramos nosotros los que metíamos los cojones entonces pues ahora que ha pasado el tiempo ahora y pasó lo que lo que le pasó a él pues yo he visto personas que no tienen un carajo que ver que nunca han estado ahí con en el proceso porque no han estado en el proceso nunca estuvieron en el proceso y ahora quieren quizás meter el pico presentado para que quizás presentado en el sentido de quizás para que uno haga algo que quizás uno no quiere hacer o se dan en el pecho como como si hubiesen estado en el proceso y la verdad es que por más que digan o lo que sea la historia está ahí y nosotros sabemos cuál es a nosotros nadie nos la contó nosotros la vivimos y como la vivimos nos acordamos que no estaba nadie y entonces ahora pues quizás puedan decir que 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 estaban o que se yo pero no estábamos nadie nadie creía nadie nadie ok como te dije bueno cuando salió te bote te bote el remix ahí todo el mundo rompió si es como te dije él como hubiera de lo que decía Camil vamos a hacer esto que se joda no vale tú eres loca vamos para encima que se vaya para el carajo todo el mundo lo vamos a hacer nosotros y ya y al lado con nosotros niño papi lo que vamos a hacer es esto que se vaya todo el mundo para el carajo papi vamos a hacerlo nosotros maricón siento que lo escucho cabrón y lo hacíamos lo hacíamos mi hermano y se nos daba como mismo él lo tenía previsto porque él nos inyectaba mucho y él nos inyectaba mucho también hacer la música cabrona porque también otra cosa es que era un mecanismo todo trabajaba con la otra pieza porque quizás sin la música que niño y yo hacíamos la música cabrona quizás movie no podía hacer mucho si no tenía esa música cabrona a sus ideas la va a quedar una buena música exacto y entonces quizás con con el conocimiento que él tenía si no estuviese en las conexiones de Clash Empire tampoco hubiese pasado nada trabajó en equipo ya se acabó y ese ese era el cuadro nosotros cuatro niño yo Camil y movie y así fue que nosotros creamos el imperio de 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 la relación hace tiempo como que no los veo juntos en verdad yo no le hablo niño son huele de bicho embuste embuste ya ya lo cabrón vete pa el carajo yo ya lo cabrón no me hagas eso yo decía por qué puñeta yo pregunté esta mierda cabrón pusiste una cara de pancake bien cabrón ¡Sí, cabrón! Bueno, que mi cara en Pancake 24-7 fue peor. Míralo, cabrón, porque Nío es pan ahí, cabrón. Yo lo quiero mucho. Y yo lo veo y lo asocio. Entonces, de repente estás hablando de Nío toda la cabrón entrevista. Bien cuyo, pero ¿cómo que no? Yo no le hablo a Nío. Y yo, ay, esto se jodió. Ay, diablo, me jodí. Oye, cabrón. No, para joderte, porque te gusta joder mucho también. Cabrón, pero como una entrevista que realmente va bien todo esto, bien tenso. Yo voy a tirar un chiste, cabrón, pero claro, viene de ti, tú lo autorizaste, cabrón, me lo hiciste, pendejo. ¡Uh! Lo más cabrón es que yo me quedo bien serio. No, cabrón, eso fue el segundo más largo de mi vida, cabrón. Y mirándote a los ojos, como que... No, cabrón, tienes gafas, tienes un poker face. ¿Entiendes, cabrón? Mira, cabrón. No, me dé pa'l carajo. Nío, es mi hermano. Nío, es mi hermano. Nío, es... Hacho, cabrón, mi... Mi lealtad, mi lealtad pa' él y la de él pa' mí, eso es increíble... Inquebrantable, ¿qué se dice? Inquebrantable, sí. Es algo que... Por más que... Pase lo que sea, cualquier cosa puede pasar. Y Nío y yo nunca vamos a estar mal. Porque siempre nos mantenemos en comunicación, siempre... Perdón. Yo sé el corazón que tiene Nío y Nío sabe el corazón que yo tengo. Eso, nosotros sabemos que nunca nos vamos a fallar el uno al otro. Siempre vamos a estar el uno para el otro. Yo me acuerdo que en la entrevista que nosotros hicimos la vez pasada... Que yo fui allá, yo viajé allá a hablar. Este... ¿Los tres? No, pero cuando estábamos tú y yo solo aquí. Ah, aquí afuera, sí. Sí, no, aquella vez estuvo cabrón también que fue para el disco. Sí, para el disco. De Howard Nebel. Sí. Pues en esa entrevista tú me preguntaste que cómo yo bregaba quizás la situación de con Nío en cuestión de... Que no haya sido profesional. De que él estaba más barriba o whatever. Ajá. Y yo siempre te dije yo siempre yo siempre he pensado esto que y te lo dije ese día que no importa no importa nosotros no nunca vamos así con ego ni nada. No importa en el ranking quién esté a 25 años. Si él puede si él saca un tema yo se lo apoyo yo saco un tema él le apoya el mío y y y así nos mantenemos porque vamos a ponerle que quizás él suba mañana a nivel Bad Bunny pues entonces él me va a coger y me va a llevar para allá. Igual yo si yo subo para allá arriba a nivel Bad Bunny él está un poco más abajo pero espérate hay que mucha gente que piensa que Nío y Kaspers son un dúo ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Claro cada cual ha hecho su carrera individual pero cuando sea una es una bomba ahí está travesura ahí está travesura Rimmings ahí está Devote ahí está Devote Rimmings hay un montón de temas Quiero fumar Quiero fumar Rimmings mírame Rimmings en verdad me hubiera un cabrón haciendo Rimmings el bicho de Rimmings entonces no pero tú sabes que que Nío Nío y yo ahora mismo pues movie no está físicamente pero nosotros somos flow la movie Nío Kaspers ya sabes nosotros somos flow la movie pase lo que pase nosotros siempre vamos a llevar eso en el corazón desde cero y la historia y la historia no se puede cambiar ¿cuáles son tus planes ahora? tu carrera ¿cómo obviamente estás trabajando el disco hablamos del disco y qué otras cosas en qué otros proyectos estás trabajando? pues como te dije para el disco en verdad para el disco tengo un par de de featuring bien duro que yo yo estoy casi seguro que 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 a la gente le va a gustar mucho el disco entonces pues ahora mismo lo que estamos es pues trabajando con con Camil como siempre lo que te dije siempre hemos hemos seguido los mismos trabajando con Camil este y creando los planes futuros que que son las estrategias de de cómo vamos a sacar los temas de de cómo vamos a seguir pues matando cómo vamos a seguir rompiendo y ahora mismo lo que estoy es bien enfocado en en el disco y igual sabe Camil está ahí de la mano conmigo y estamos pues creando las estrategias para para romper en 20 pedazos si Dios quiere sé que Anuel fue de los primeros que estuvo contigo recuerdo como si fuera ahí en las imágenes de él abrazado contigo que te fue a visitar luego de del accidente este aunque aunque uno sea sumamente cercano a ti debe ser bien difícil esas primeras conversaciones que tú tienes con alguien que acaba de pasar un accidente como ese no sé ni tan siquiera cómo Anuel te hizo el approach para llegar donde ti obviamente eso es tu hermano de toda la vida pues literal ese cabrón movió cielo y tierra para llegar donde a mí porque en esos días yo estaba que yo no cogía el teléfono a nadie y me acuerdo que él tenía este a Camil vuelta loca llamándola 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 y llamando a mucha gente de mi entorno pero yo no le había contestado por el teléfono a nadie inclusive literal yo tenía más de 20 llamadas perdidas de Anuel y un montón de mensajes porque Anuel es de los que te manda eh eh cien 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 whatsapp y solamente dijo hola ¿sabes lo que te he dicho? cabrón que te envía un montón de mensajes una oración y un montón de textos lo manda ¿qué hace? lo envía ¿pa' dónde? lo envía tú vas lo envía cabrón envía el puto mensaje de una vez todo el mundo tiene un pana como Anuel de Ale Menchón literal ya tú sabes todos los mensajes que tenía entonces pues pues con una de las únicas personas que yo estaba hablando en ese momento era con Camil entonces pues en eso en eso de que se fundió estamos aquí en vivo ¿qué pasó? sí, sí, sí estamos activos puñeta se fundió algo este que pues el cabrón de la vida lo envió como 500 cuadras ahí lo fundió también la vida pues este pues de esos en esos días con quien único yo estaba hablando era era con Camil porque pues estábamos bregando pues unas cosas de la funeraria y eso pues Camil me dice mira muchacho que Anuel me llama un montón de veces que llámalo por favor que él fue para Puerto Rico a verte que él llegó a PR y literal él no había ni siquiera hablado conmigo él llegó a Puerto Rico y no porque se tuvo que ir porque yo no le contesté se tuvo que ir él vino a Puerto Rico a verte nada más sí se tuvo que ir porque tenía un compromiso pero volvió y bajó al otro día para PR para acá y ahí ya yo le había contestado y pues fue para casa y ahí pues estuvimos hablamos hablamos un rato este literal ese cabrón estaba llorando un montón también como un porque él él también con mi hermana eran bien unidos también ¿sabes? ellos ellos eran como hermanos también porque como yo siempre he contado Anuel y Anuel y yo igual este yo y el hermano de Anuel tú lo contaste en el documental de YouTube que hiciste con de Anuel o sea tú también fuiste parte del documental que Anuel hizo para YouTube los papás de Anuel son ¿sabes? yo digo bendición son mis papás de literal también claro nosotros estamos en una familia entonces inclusive con el mismo movie ellos ellos vivían esta relación tóxica de hoy peleamos y mañana nos amamos y después peleamos y volvemos y nos queremos este pero el saber le estaba bien dolido también por obviamente por el movie también por los nenes y si te soy sincero yo se lo agradezco mucho porque con tantas cosas que él siempre está haciendo que se hubiese sacado ese momento como que en ese momento que uno también sabe donde están las amistades de uno ¿me entiendes? claro que él llegó literal a mi casa este y yo pensando que quizás él no iba a ir para allá o quizás lo que hacía es que me escribía o algo pero el cabrón llegó a casa y aunque no le cogiste el teléfono cuando lo viste imagino que agradeciste que estaba ahí claro sí porque también me sentí bien me sentí me sentí bien al verlo y yo creo que era como un abrazo que me hacía falta porque tú sabes que que tú siempre tienes ciertas personas que son personas que que tú las llevas de corazón y quizás el abrazo de esa persona no es el mismo de cualquier persona claro y pues como que sabes me sirvió mucho el que él estuviese allí conmigo porque detrás del abrazo no hay una historia hay una amistad hay una infancia juntos entiendes hay familia es como que un abrazo genuino yo sé lo que tú dices sí en verdad es lo que te digo aunque a veces él es que Emma es loco Emma es loco él a veces es medio loco pero pero yo sé que al final del día la relación de él y mía es bien eso eso es un ejemplo la relación de nosotros es así él va a llegar a donde sea que en el momento que a mí me esté pasando algo igual yo con él él han estado pasando cosas y yo llego donde él este por ejemplo cuando él salió yo fui para donde él inclusive yo me busqué hasta un problema con mi probatoria porque yo fui lo fui a ver y yo no pedí el permiso ni nada y este de momento salgo en la página del molusco y mi social lo vio que cabrón es el molusco otra para mi lista ay puñeta vete para el carajo corazón me hiciste ahorita lo de niño cabrón pero que cabrón sabía yo que tú tenías la probatoria pero esto me pasó a mí por pues cabrón querías verlo y ponte esa la tú sabes que esa hermandad y esa lealtad cuando uno tiene una lealtad y una hermandad con personas así y uno tiene cosas que quizás te impidan uno como que puñeta pero sabes mi hermano yo no voy a hacer nada malo pero hay reglas que hay que seguir y pues lamentablemente eso eso me costó que tuviese que terminar la probatoria completa a los ocho años porque a mí me dieron ocho años de probatoria y si Dios quiere se me acaba ahora en septiembre wow cabrón una probatoria de ocho años brother y yo sometí la moción con mi abogado que mi abogado es Prado y me la negaron y esa fue una de las cosas que que dijeron para negármela como que yo fui a ver la nueva no estaba preso supone que dos convictos no estén juntos claro pero está bien en verdad tú sabes que 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 eso de tener la probatoria al igual el estar preso con la probatoria todo eso todo todo este proceso a mí me ha ayudado mucho en cuestión de 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 pues ser responsable en muchas cosas que a lo mejor antes no me importaban este se te ha aprendido a cantar su olimpia yo creo que en el proceso de estar preso y la probatoria y todo hasta el sordeo y eso me ayudó a ser muy hombre de verdad literal antes de cerrar la entrevista estas conversaciones yo las tenía con movie cada rato y obviamente esto es para que te pompes y te motives y termines el disco y lo rompas en la puta madre porque los nenes de movie eran mío y tú y él siempre decía él me hablaba y decía coño es que tengo que mover acá pero él me llevó a hablar no no me profundizaba de lo que tú me profundizaste ¿no? él siempre o sea él no él no hablaba lo que no tenía que hablar tú me acabas de hablar aquí obviamente en público y en este podcast de los momentos que tú hermano te sentías como que no había canciones que no salían que no pegaban y tú mismo te empezaste a frustrar y eso pero él me lo decía de una palabra distinta decía papi yo te necesito papi a Caspel él me hablaba bien bonito él él los adoraba y de cierta manera tienen que romper en la madre tienen que seguir ustedes literalmente ustedes son flow la movie y y la gente sabe que ustedes son flow la movie por ende cuando salga tu disco eso es flow la movie cuando salga niño eso es flow la movie esa es la realidad y yo yo estoy claro en que él lo que quiere es que tú la apartas en la madre y va a estar bien orgulloso de ti sí porque en verdad yo lo yo una de las cosas que estoy haciendo con el disco es trabajándolo pensando en que él hubiese dicho que él hubiese hecho que me hubiese dicho a mí y pues me voy metiendo yo esa presión quizás yo mismo como que ella entre me hubiese hecho esto me hubiese hecho esto o me hubiese trabajado de esta manera y pues ahí voy con con el recuerdo de él y de mi familia siempre presente y eso es una de las de en verdad eso me ha motivado mucho hacer las canciones que he hecho y y por eso yo creo que las canciones me están quedando tan cabronas en verdad el disco está bien duro además de que tengo se fue movie pero ahora tengo a Camil que también mete la misma presión ¿me entiendes? Camil tú sabes que también me mete la verdadera presión pero igual es bien porque uno no se puede recostar yo sé que todo va a salir bien y las carreras van a continuar y van a ser bien exitosas y son cosas que pasan y vamos a romper con el a romper en la fucking madre Caspel Mágico señores esta es la que hay wow vos cotón este podcast me la parte bueno gracias a Dios que tiraste el chiste de niño para poder romper lo que era momentos un momento difícil dentro del podcast yo te bendiga caballo un abrazo gracias por la oportunidad de poder hablar contigo gracias por este por la confianza que le tienes a la plataforma y me tienes a mí de hecho gracias gracias a ti Molu porque pues tú sabes que la gente la gente no lo sabe y nosotros tampoco lo decimos pero nosotros no todo el tiempo pero siempre nos mantenemos en comunicación tú y yo y siempre como que tú sabes de un mes estamos aquí esto lo otro ¿me entiendes? y cada vez que yo te veo es algo como bien genuino y me gusta me hace sentir bien cómodo y yo sin vernos mucho como que hay una confianza mítida y yo yo siempre dije como que bueno el día que yo vaya a hablar pues tiene que ser con alguien que yo confíe de verdad y que yo sé que no se va a aprovechar de la noticia o va a ser una loquera con la noticia el día que lo vaya a hacer lo voy a hacer con Molo y aquí estamos y agradecido Molo de verdad así es hermano gracias por la confianza un abrazo solidario y fuerza sigue para adelante y rompen la madre gracias por la confianza Corillo podcast increíble conversación con Camper Mágico acá en Molusco TV comparte el contenido dale like suscríbete a este canal gracias por estar con nosotros este es Juan Puerto Rico para el mundo yo soy el Molusco esto es Molusco TV gracias por ver